Tengo una bicicleta que no para de rodar hasta tu casa Tengo las suelas gastadas por andar detrás de ti Tengo esta biopía de mirarte, dolor de cabeza de pensarte Si no te das cuenta niña, no sé qué va a ser para ver Tengo una bicicleta para verte Tengo las millones de noches, ya más cuentos que contarte Tengo cerca de toda tu sonrisa Tengo todos los suspiros, ya se perdo a la brisa Y es verdad, tengo tanto para ti Ahora solo falta un sí que me deja ser feliz Baby, es verdad, tengo tanto y tengo más Dejémoslo todo atrás, que este amor ya va a comenzar Enamorarte es mi intención, de dónde sacas tanta perfección Tú me tienes pedaleando, ya no sé por dónde voy Y para qué buscar la explicación, si salgo de la mejor versión Tú me tienes pedaleando, ya dónde me digas voy Tengo mil canciones para verte Tengo las millones de noches, ya más cuentos que contarte Tengo cerca de toda tu sonrisa Tengo todos los suspiros, ya se te arroja la brisa Mamacita Dalí, vamos a intentarle Dime que sí, a ver qué salir Somos todos los que es iguales Haces girar mis pedales Y cosas del amor todo se vale Soy todo un atleta Tu boca es mi meta Amarte es ir al polo sin chaqueta Porque es más fácil cruzar El Niágara en bicicleta Tengo una bicicleta que no para De rodar hasta tu casa Tengo las suelas gastadas Por andar detrás de aquí Tengo hasta mi opilla de mirar El dolor de cabeza de pensar Si no te das cuenta ni ya No sé qué va a ser de amor Tengo mil canciones para verte Tengo las millones de noches Ya más cuentos que contarte Tengo un secreto de tu sonrisa Tengo todos los suspiros Ya se te arroja la brisa Y es verdad Tengo tanto para ti Ahora solo falta un sitio Me dejé hacerte feliz Y es verdad Tengo tanto tiempo más Dejémoslo todo atrás Y hasta el amor ya va a comenzar Más playa Más playa Electric Pit